Él es Gabriel Cuadra, un atleta que ha logrado poner en alto el nombre de nuestra Nicaragua en Juegos Centroamericanos y Olímpicos. Prácticamente yo llevo una vida siendo atleta porque desde los tres meses yo comencé a hacer natación. No tanto con el fin competitivo, sino que todo esto comenzó siendo una terapia para mí. Primero, cuando yo tenía, a mí me dio parálisis cerebral al momento de mi nacimiento a causa de una negligencia médica. Y a mi mamá le recomendaron que siempre que me involucrara en deporte, siempre en deporte. Y en deporte, de carácter individual más que todo. Entonces, yo he hecho fútbol, hice campo karate, hice natación. Cuando estaba más chaval, yo me acuerdo que me iba a los estadios con mi hermano, con mi primo Mario y Carlos Eduardo a lanzar pelota, a agarrar, a batear. Y la verdad es que siempre me ha gustado el deporte y siempre he estado involucrado en deporte. Su pasión por el deporte nace por inspiración de su hermana, que desde joven practicaba el atletismo y quien fue la pauta para que Gabriel comenzara su carrera como atleta parolímpico. He tenido la oportunidad de representar a mi país, Nicaragua, en dos juegos para panamericanos, en dos juegos para olímpicos, en un mundial y como en cuatro otros eventos en Centroamérica y en México. Este chavalo es ejemplo de disciplina y valor, ya que su entrenamiento diario y constante lo ha llevado a destacarse en el deporte. Yo practico todos los días, de lunes a viernes, de cuatro a seis y media, básicamente. Mi entrenamiento consiste en venir aquí y en la mañana hago, a veces hacemos con lunes, kilometraje y a veces voy al crossfit, dependiendo de la temporada. En qué temporada estamos de acuerdo al entrenamiento. Para muchos es un ejemplo, no solo por ser un atleta, sino por el buen uso de su tiempo para realizar sus diferentes actividades, ya que también trabaja y actualmente estudia inglés. Para finalizar, Gabriel nos comparte un mensaje motivador. Yo creo que es importante que no solo los muchachos, que todas las personas nos pongamos metas, porque las metas son el camino al éxito. Hay una frase muy bonita que dice que es de Albert Einstein, que me gusta mucho y se las quiero compartir, que dice Si quieres vivir una vida feliz, atala a una meta y no a una persona o a un reto.